¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 El año de la pasión, el año de la buena y la cosa no cobró Ya la ve, ya la ve, yo te he dado de decir Hasta si me desprecia la vida, ya por ti Ya la ve, ya la ve, por ti te lo escuché Por ti te lo desprecia la vida, ya por ti La vida ya por ti El aplauso a toda la gente que está bailando, por supuesto Esperamos decir que estamos contentos a toda la familia Vamos a enviarle los temas a la gente que está diciendo Salud sin de la buena Gente, hay que bailar, hay que seguir contentos en esta hermosa noche La gente que está bailando Vamos a enviarle música para toda la gente que nos acompaña De diferentes lugares al año, bienvenidos Como se dice por ahí, se acaba de romper el baile Así que bueno, invitados, saben que este baile es totalmente gratis para todos ustedes No tiene que pagar ningún pesito Así que bueno, usted diviértase Usted mejor empeñese por bailar Sacar los pasos prohibidos A que hay que ponerse bien contentos, alegres Para toda la familia que viene hoy Está de manteles largos Por acá Les doy las gracias a todos Les doy las gracias a todos por habernos acompañado Y les agradezco a los padrinos, hermanos y hermanas Por haberme ayudado para la fiesta de mi hija Y les doy las gracias a todos, todos amigos, amigas, familias Y amigos todos, todos parejo Gracias Ándale El ornoso que se oiga, por supuesto para la mamá Es que se llene contentos, alegres Pues bueno, mis amigos Vamos a seguir por tenernos temas bonitos a la gente que está bailando Encerramos las cinco bastante contentos en esta hermosa noche Vamos a enviarle más de los temas Queremos que se vayan a la pista Que está yendo esta pista bonita En esta hermosa En esta hermosa noche, compadito Para que toda la familia baile Queremos Desde las cinco bastante contentos En este día especial Para que baile toda toda mi gente En esta noche Sensacional Para que baile Así que bueno Queremos verlo bailar Queremos verlo contentos En este día Estamos por ahí muchachos, listos Sí, ok Queremos que baile la gente Para que digas que se vea buena Muchachos Se lo ponemos Algo rico para que baile mi gente bonita En este día Se lo ponemos muchachos Que suene Y que suene bonito Que suene Dice Y de hecho Un saludo para mi hermano Rogelio Ández el general Y para todas las razas Que están en plaza Y yo Y yo Y yo Un, dos, tres Éte vamos a la victoria Una vez vamos a cancion Una vez vamos a cenar 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 Un saludo para el pecho Su tour y lo decimos Estén las llaves Que es el Santo Leño Y ahora mismo Ay que en este momento En la tormenta Y ahora mismo que miran�acar ch ch Y yo chame de paz y inauguré Yo n Joseph al crimen lo suyo Que es el de mi D. El que yo toro Combo al borcho quiere estroar Fundar sin alegrar Combo al borcho para que estroar Ignore lo suyo Adiós Ay GORDON Ojalá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!